Música Longa de pelo largo y ojos oscuros Como la noche Como la noche Historia de penas grandes De gente joven De penas viejas De veinte años Consuelo de los que viven Siempre arrastrados Por la rutina Que cosas serían Recuerdo De los que huyen De nuestra tierra De la violencia De la miseria Tres con mis margaritas Que están vacías Que están marchitas Que ya están secas Te doy todas las renuncias De cosas simples Que llevo hechas Que llevo hechas Mi longa Mi compañera Mi compañera Que me comprende Que me protege Y que me abriga Abrazada 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 Del pobre hombre Que siente frío Y no sé qué tal Y no sé qué tal Ya no sé qué tal Y 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 no sé qué tal Te doy todo